¡Suscríbete al canal! Las verduras llenas de nutrientes, igual que un pollo no es lo mismo que se alimente de un suelo degradado y seco a que se alimente de un suelo lleno de nutrientes. ¿Siempre cocinas con producto de temporada? Nosotros vamos al compás del calendario, tanto el producto de la agricultura como de la ganadería. Echamos la mitad en esta sartén con un poquito de hierbas aromáticas. La dejamos que vaya reduciendo un poquito el caldo de pollo y aquí ponemos la zanahoria, un chorrito de aceite. Unas setitas muy ricas. Unas setitas, ¿no? Ya sabes, las setas y el otoño van de la mano. Un poquito de tomillo y romero. Esa receta no es de tu abuela. Bueno, a mi abuela se la voy tuneando un poquillo. Pues vamos a echar ya el foie, que elaboramos siempre con los hígados del mismo pollo. Bueno, muy bien. Vamos a echar todo el caldo que nos queda de pollo. Oye, ese toquecito de muñeca ahí es para darte un premio. ¿Alguno de los tuyos, por ejemplo? Dime un premio al que tengas más cariño. Bueno, tengo mucho cariño a Cocina de la Revelación y al Sol Resol. El color pinta bien, ¿eh? El color pinta bien. Las zanahorías son regenerativas, se nota un montón. Mientras, podemos ir abriendo los libritos de la pechuga. Le vamos a poner como una capita que cubra toda la pechuga. Bueno, pues ahora solo nos quedaría atarla, hacer un rollito, freírla y listo. Ahora vamos a echar nuestros cabechos de zanahoria. Le vamos a poner unos brotecitos de guisante. Yo creo que tenemos que indicarles dientes ya, ¿no? ¿Sí? Sí, hombre. Pues venga, va. La idea es buena, ¿eh? Pero la idea es mía, Gonzalo. Está espectacular. Estás para contratarte en el nuevo proyecto. Se nota que aquí hay técnica, ¿eh? Hay que brindar por eso. Muchas gracias, Gonzalo. Por el proyecto nuevo, por Desborre. Y por la cocina sostenible. Eso es. Que nosMBio. Gracias.